Bueno pues, aquí venimos a la casa de Tachuela Ya es tarde, ya es noche ya Y vamos a Tachuela Que no esta Tachuela Hijo de pucha que se cayó la moto ¡Pala mecha! No esta ahi No, ya ahi esta No esta ahi No esta ahi No esta ahi No enfoca para ahi esta ahi Tachuela no esta ahi No esta ahi No esta ahi Tachuela no esta ahi Así ahi Así que según que lo querían matar no se que Para mi leí Si me voy a hacer Tachuela No esta ahi No esta ahi No esta ahi No esta ahi Estaba bien Chau 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 Somos nosotros con más y menos. No está, vos. No está. ¿Estás haciendo ahí, vos? ¿Estás ahí, vos? ¿Estás ahí, vos? Pues mira, porque yo ahí estaba sentado en la cama de la cocina. Venían dos hombres directos para allá adentro. Y yo no quise esperar como... Hace como... Como dos días me carriaron. Les dije a ustedes que me vine carriado allá por el puente. ¿Cuál es la cara? Venían a buscar a Caquín. Yo dije, matarme, quiero. El Zarote Miguel mandó a ustedes que me hicieran algo. Se echó la temblando, mira que está. Yo me fui para allá a la colonia. A ver que como allá había más luces y más gente. Me fui para allá a ver que... Que me ayudaran algo, que me vayan a ayudar. Y después me dieron una manga y les llamé a ustedes. Como yo mire que ya me hicieron bulla. Entraron hasta allá a la casa. Pero no hay nadie, vos. No hay nadie, vos. Ya ha pasado en tu casa. Ya, sí, ya pasamos ya. No hay nadie, vos. Solo la lámpara estaba prendida. Y ni tienen nada. Solo la lámpara de cajón. Pero será. Estás a ver lo que te querían, wey? Pues no, no creo. Venían directamente a la casa, wey. Pero vos lo viste, vos lo viste. No lo vieron entonces. Ellos no me vieron a mí, pero decían. Ahí vive, wey. Porque así me lo hicieron. Ahí vive, wey. Vaya, cuando escuché yo. Hasta aquí venía. Me quedaba culado unos palos, wey. Digo, aquí no me van a ver. Pero como sonaron las láminas, esos entraron al cuarto y dije. Yo mejor me brinqué a la madre. Me fui corriendo para allá, wey. Y como ya no... Hasta por ahí llegué, vey. Como dije que ya no estaba haciendo. Voy a... A ver que estaban llevando. Nada, pero ellos a mí me quieren. Para la cara. Yo que crucé para acá y yo aquí me vine culando. Un gran miedo. Pásate, wey. Ya estamos aquí. Pásate por otro lado. Vaya, páseselo. Pásate para ese lado, wey. Pásate, hombre. Estamos nosotros aquí. Ven. Yo no voy a entrar ahí. Hombre, no hay nada. Pues no, no hay nadie. Bueno, no vimos nada. No, ustedes no vieron bien. Hasta rodearon la casa los cuatro. Sí. Yo entro ahí con el bate y no hay nada. Sí, wey. Nosotros entramos a ver. No hay gente, no hay nada. No, hombre. No, no hay nada. No, hombre. No, hombre. Hace como, ¿cuánto tiempo te...? Hace como cuarenta minutos y yo me fui corriendo para allá, vey. Y costó usted que costó. Ya sé. Me fui, pero cuando vi que estaban tronando la lámina. Pero como usted también abierto tiene el portón. Ay, yo me había abierto. Es que pasa que yo solo así le había dejado el candado, ve nada más, vey. No se lo prende. Cuenta que entramos y estaba abierto. Yo iba a comprar mi cartillo y cuando miré que entraron los hombres. Uno brincó. No entraron por el portón. Porque así una malla brincó. Saltaron. No, hombre. No, hombre. Y cuando miré que venían diciendo, ay, vive, ay, vive. Como ya ha tenido problemas por eso, mi expansión y mi guerrita. Mi guerrita, mi guerrita y mi guerrita. Y se me entró la... Gran miedo. Yo no vine corriendo, man. Yo no voy, yo no voy a regresar de la casa. Sí. Igual pasate, si querías, te llevamos para otro lado, pero... Igual tienes que venir para acá. Sí. O sea, o menos que sabes correr para acá, pero por aquí tienes que atravesar cerca. Sí. Pasate, man. Pero ahorita vamos, te vamos a llevar, man. Te vamos a llevar, hombre, vámonos. Hasta que sabes de quién es. No te quieres quedar aquí, pues. Tú a ver dónde te vas a quedar. Tengo una de esas, tal vez por atrás lo va a agarrar mejor. Crucese. No, porque aquí está. Hoy, donde cruces. Mira, anda a la vuelta, si quieres. Te esperamos aquí. Voy a la vuelta. A la vuelta. Yo me voy con ustedes. Me voy. Yo no voy a cuidarme. Voy a ir a donde pucha que me dan posada. Y yo no me voy a quedar aquí. Aquí estas me van a matar y ninguno me van a venir a ayudarme, ché. No hay nada, man. No hay nada, loco. No hay nada, loco. Yo ya me quedé aquí al lado de pocos. Pero no, hermano, no. Aquí no me van a encontrar. Crucese. Ay tú. No hay nada. No hay nadie, yo para afuera iba a ver cuando me vean los hombres extraños y yo les cojo. Y me vi a que estaba mis pantalones. No hay nadie. Ya no vimos nada. Yo te voy a dejar que lo que pude. Me iba a ir a la piel. No hay nadie. No hay nadie. Lo que voy a dejar, ¿eh? Si, te me voy a matar. Si, te me voy a matar y me vieron a mi idiota. No, hoy aclara el vergueo con Miguel por si. Si es mala onda, ¿no? Yo siento que tal vez no te quieren matar como se llama Cachela, yo siento que te quieren pegar una vergueada, a ver si. Tachuela dice que lo corrieron en moto, que se le pararon casi cerca y le dijeron, bajate, esto es más que te quiera mediar. ¿Qué sería? Me dijeron, bajate, yo venía chingando con esto, porque estaban chingando en el grupo, yo venía a ver mi teléfono, me dijo, pum, para la moto, bajate mediar, bajate mediar. Mi huevo le dió, donde mira que medio bajó la moto que él, acelera su moto, yo como yo su moto, le echaba gasolina, yo dije, esto es la moto, me queda un chingado. Pero él quería que me bajara, no tenía la moto. Eso más de verguear te quería, eso sí pasa, eso te querían pegar. Mi hijo ya está solita, quita aquella aquí solita. Pero mira, para allá oscuro todo el año. Yo siento que te quieren verguear más. Lo que pasa es que, mira, si quisieran que va a ser el chingado, cuando le dijeron en la moto, no te van a decir bajate, te hacen bajado de una vez que tienen los plomones. Yo si estoy, hoy si estoy, yo no sé qué voy a hacer, yo no voy a ir con ustedes, oye, ustedes me dejan en el club. Si quieres quedarte en el sitio, cuando se quiera hoy. Pero allá hay luz, y yo ahorita, no. Hay luz, hay mara, y quien sea que te vino a buscar, no va a saber que allá vas a estar dominado. Yo voy a hablar con Miguel, porque si quieres que la tuve, no huele a verga de él, y no te va a hacer más de gente. Que vale, pues. Acaerse de que, o poner, mañana, poner una denuncia. Yo voy a hablar, porque yo tengo pruebas de si... Yo le dije a Miguel, si a mí me pasa algo, que bueno, no tienes tu huevo, hacerme una cara, me manda gente que me chinguele, yo te denuncio cerosa, le dije. Y mire lo que está pasando. Yo no tengo la culpa de que me meta problema con Miguel. Que mosquero. Pues yo creo que en ningún momento se está metiendo con él. Pues yo no sé qué problema tiene, por aparte él y me manda gente a volarme a viajar con mi huevo. Mira, yo siento que, bueno, yo no sé, es que el único problema que Play, el único Play te va a tener en Tachuelas es... Con Miguel. Es con Miguel. No ha tenido problemas con ninguno. Yo siento que se quiere en el llano. Solo fue un acerote panzón, pero como él me amenazó, en el día a mi chavo. Esto es la verdad que me ha quedado bien, te van a dejar en paz. Pero si, Tachuelas, al menos subidas no fueron salidas, Tachuelas. Pero si también me abrigé el fútbol, que yo podía ir rápido y se agoté la moto, veis. Me encallé la moto. Yo no, yo no vi nada, bueno, no iba a luz. Yo pensé que la luz se había dejado, veis. No, ahí no estaba con alguien. Según que ahí estaba en la casa, yo no estaba. Si, yo pensé que ahí estaba, porque había nada más salida. Ahí venía un cañifón, me hice. Yo estaba fuera a comprar mis tortillas, tío. Yo sí. Yo estaba fuera a comprar mis tortillas. Me iba a poner los tortillas. Yo estaba fuera a comprar mis tortillas. No.